Se calcularon más de 50 mil personas que resaltaron su gestión en el segundo gobierno de William Villamizar Laguado, especialmente en lo administrativo y particularmente su intervención para agilizar la reapertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela. El pueblo nortesantandereano ha salido a manifestarse ante el Estado colombiano, a decirles que el doctor William Villamizar tiene un gran acompañamiento, una gran aceptación de todos los nortesantandereanos. Apeteósica, impresionante, nunca he visto una manifestación de tanto respaldo a una persona como William Villamizar. Aquí queda demostrado que la gente cucuteña, la gente del norte de Santander, quiere a William Villamizar. Un respaldo merecido, un respaldo justo a un hombre que se ha sabido ganar el corazón de todos los nortesantandereanos. La concentración también fue muestra de la simpatía popular del mandatario seccional y expresión espontánea de sus seguidores.